Los operativos en la ciudad de El Alto son permanentes y continuos. El día de ayer, en un trabajo conjunto entre la FELCC y la Intendencia Municipal, se ha intervenido un bar ilegal, donde al interior se encontraban 19 personas en consumo de bebidas alcohólicas, todas ellas mayores de edad. La FELCC, al momento de intervenir, los propietarios de esta actividad procedieron a cerrar la actividad económica, impidiendo el ingreso de los funcionarios policiales en una primera instancia. Al interior de esta actividad económica, tanto la gente que se encontraba bebiendo como los administradores, se indicaron a un ciudadano de haber sido él quien llamó a la policía para que se realice la intervención. Y procedieron, obviamente, a agredirlo entre todos al interior. La policía tuvo que escatimar todos los esfuerzos para ingresar por otros ambientes. Una vez que se ingresó, se verificó todos estos elementos. La policía procedió al arresto de estos 19 ciudadanos, policías de la FELCC, que procedieron al arresto de estos 19 sujetos. Y el trabajo municipal se enmarcó en el decomiso, obviamente, de todo el mobiliario, de las bebidas alcohólicas y de la clausura correspondiente de esta actividad económica.